¡Suscríbete al canal! 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 Coquete de perra Ay 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 Otro es creeper Nunca se viste un R Me estoy trabajando, aguante Me consigo mis cosas Y ven aquí otro Vení, vamos, vení Eh, me estoy aquí luego Aquí por aquí, no pese dinero por aquí No pese dinero por aquí No veo nada, a ver Cuente Mejor esperar Ya, 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 ya Ya, ya, ya Si Cosice, ya Ya, ya Hijo de día Es una cajita Quilota Pero quilota Y un creeper Y un creeper A ver De mi casa Oye Oye, así Oye, así Oye, así Oye, así Oye, así Y un creeper ¿Fuerdas? Oye, así Oye, así Oye, así Os cuando con una mano y traje protección o medio las botas las boticas me hago un cofre y lo voy a poner No vieron nada, ¿verdad? No, no vieron nada Voy a hacer aquí mi casa Es más de aquí, no Era un chiste, un chiste, chiste Hora de chistes, hora de chistes Chistes, chistes, chistes Fijos, un colombiano, otro colombiano Hora de chistes No cierran el video, bien estoy de cuenta colombiano colombiano no, eso no le digo es otro costado es otra herida de otro costado soy bien gracioso soy un comedia ella siempre me dice eres un comedia yo lo tomo con un halago porque si soy yo tengo la camita ay, yo he bebido de cholo ya va a ser mi oh, en esa isla estoy bien perrón mira esa piedrota tengo como se me trabó y aquí y aquí en medio y ya me van a trabando un poco la mesa con la camisca voy a dar un punto de retenerción con un cofre desmeto, desmeto y no le digo y no le digo y está ya vamos a darle corta y no se puede que acabe a esto lo tapo lo tapo lo tapo no no caí no 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 oh, pinche mía ah, que asco todo el lugar es cocina no ante este lugar está quedando mía mía mejor todo lo que se cae aunque esté fea pero voy a hacer una mafaga para hacer una noche una voz pam 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 corto y de bien y en paul y solo que no le casa pongo así papa papa oke tuvelo kesini cortina wajin aquí va también bueno por hoy y suscríbete en su like 98.8 100 en mi canal no se suscrito en la lista que ya tengo tantas clipas y que se quedan se nos hacen se han que viven oye chico y lo he judges y lo he dicho y lo he hecho y lo he hecho y lo he hecho bye